Me llamo María Gómez, vivo en Alicante, España, y hasta hace poquito me encontraba trabajando en un departamento de recursos humanos, liderando personas. Al final liderar personas lleva implícito gestionar emociones y bueno, pues en su momento decidí que quería seguir ayudando a las personas a crecer, pero que lo quería hacer de una forma diferente, con un proyecto personal. Fue en ese momento que apareció el curso Quiero Pa' y he de decir que para mí ha sido más que un curso, ha sido una formación totalmente reveladora, donde durante ocho semanas estamos trabajando codo con codo, bueno, pues con nosotros mismos y mediante diferentes ejercicios, prácticas, sesiones, vídeos y tutoriales, bueno, pues al final indagas en diferentes aspectos de tu vida, sobre todo en conectar contigo mismo, en sanar aspectos pues de tu vida que el día a día no te permite, el vivir el momento presente, el trabajar contigo y aprender, bueno, pues a vivir en ese momento y sobre todo pues a mediante diferentes herramientas poder llevar el día a día de otra manera. Por eso creo que es algo que es una formación totalmente reveladora, porque son herramientas que en momento empiezas a aplicarlas, sientes que tiene tanto beneficio para ti, que es algo que quieres que se quede en tu vida, o sea, es una formación que te permite mejorar tus hábitos y mejorar tu bienestar, tu paz interior. Así que si os apetece emprender un viaje, un camino hacia conectar con vosotros mismos y también, bueno, pues aprender a conectar con otras personas, creo que es el curso perfecto, que os da una formación súper completa y que al final os va a cambiar la vida, o sea, que os lo recomiendo, porque a mí me lo ha hecho, a mí me ha cambiado la vida, tanto a nivel personal como profesional, me ha dado muchísima claridad, me ha dado seguridad, me ha dado mucha paz y la verdad es que me ha dado herramientas que a día de hoy yo practico y quiero seguir practicando y por supuesto integrando otras, porque al final es un curso que es demasiado intenso para todos los conocimientos que das en ese momento y lo bueno de todo esto es que al final es un curso que lo haces una vez, pero vas a tener acceso durante toda tu vida y además compartes un grupo con todas las personas que integran, bueno, pues este equipo de Quiero Paz y es algo muy valioso porque al final se convierte en una formación mágica donde todo el mundo, cada uno comparte, bueno, pues aquello que le preocupa, aquello en lo que quiere indagar, aspectos en los que quiere mejorar y al final, bueno, pues todos venimos a lo mismo, ¿no? A ser felices y qué menos que compartir formaciones como estas que te cambian la vida, así que os recomiendo que la hagáis.